Huyas de mi De mi se ha vuelto un poco terca, nada es igual Sin ti me duele hasta reír ¿Qué puedo hacer con la angustia que me causa que ya no estés? Con los días que se fueron sin trascender ¿Qué hacer? Me muero entre mis llamas, quiero tu piel Volver a ti pertenecer ¿Cómo decirte? Que tú eres la emoción mejor que la estremece Que tú eres como un gran ciclón en mi presente Es tu amor mi gran necesidad Mi sostén, mi realidad, difícil de olvidar ¿Cómo decirte? Que mi cuerpo viste soledad y es tan terrible Que tú has sido mi prolongación Tierno veneno Que me roba el sentimiento Que me anula la razón ¿Cómo decirte? Que soy toda un caracol ¿Por qué te fuiste? Si yo tanto me entregue y tú la agradiste De los dos fue solo tú el que perdiste ¿Por qué te empeñas en herirme? ¿Por qué te empeñas en herirme? Quiero tu piel Volver A ti pertenecer ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que tú eres la emoción mejor que la estremece Que tú eres como un gran ciclón en mi presente Es tu amor mi gran necesidad Mi sostén, mi realidad, difícil de olvidar ¿Cómo decirte? Que este loco y ciego corazón Sabe sentirte Que tú eres como una obsesión En mi universo Que me envuelves en tu tiempo Mi lucero en mi reloj ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que me muero aquí en mi soledad ¿Cómo decirte? Que tu ausencia para mí es como una eternidad ¿Cómo decirte? Que empeñas en herirme Si yo se acabo de ver ¿Cómo decirte? Que este loco y ciego corazón Quiero sentirte ¿Cómo decirte? ¿Habéis algo? ¿Cómo decirte?